Estos versos a manera de homenaje, con gran cariño se los voy a dedicar para un conjunto nativo de Durango, muy conocido en el ambiente musical Los internacionales de Durango, a todo mundo le alegran el corazón cantando siempre con mucho sentimiento, lindas canciones como esta que canto yo ¡Echa lejos siempre! Este homenaje muy humilde se lo brindo, a mis paisanos de Durango, sí señor Quiero que toquen los internacionales, otra de las bonitas para entrar en calor ¡Échenle bonito emperadores! En esta fiesta norteña yo quisiera, que se escuchara tocar el acordeón para pedirle a los internacionales, esas paredes de mi casa, sí señor Cantan las cumbias, rancheras y corridos, y a todo mundo lo ponen muy feliz Ya ni se diga cuando les escuchamos, ese corrido de la camioneta gris ¡Parejito! Ya me despido de los internacionales, deseando siempre que no dejen de tocar para escuchar esas lindas canciones, y con su música ponernos a bailar